Hola hola muy buenas creeperescos, bienvenidos a mi canal yo soy fraco92 y hoy continuamos con nuestro curso de comandos desde cero Hoy aprenderemos los 9 últimos subcomandos del comando barra encant Esta seria nuestra cuarta y ultima parte en cuanto al episodio de este comando Hemos completado ya 38 subcomandos de encantamientos Espero que les este gustando el curso y si es asi denle like, suscribanse para estar al tanto cuando yo publico un nuevo episodio Ya saben que todos los comandos vistos en estos videos pueden hallarlos en la caja de descripción Para que ustedes puedan copiarlos en sus mundos o servidores Y sin mas que agregar Vamos a comenzar En primer lugar tenemos la recuperación acuática que es un encantamiento para el casco solamente y se escribe de la siguiente forma Para encant, el nombre del jugador, Respiration, el nivel máximo para este encantamiento es de 3 Este encantamiento te sirve para poder respirar bajo el agua mucho mas tiempo, vamos a probarlo Encantamos el casco, primero nos sumergimos sin el casco Y como es normal notamos que las burbujas de aire empiezan a bajar hasta el punto que desaparecen y nos empezamos a ahogar nos hacemos daño Pero que pasa si yo me pongo el casco encantado con respiración de nivel 3 y me sumerjo en el agua tal como lo hice la primera vez Noten que las burbujas de aire tardan en bajarme Y entonces este casco de respiración acuática me permite explorar muchísimo mas tiempo debajo del agua Ya sea buceando, encontrando algunos tesoros submarinos y algunos templos también Como ven puedo quedarme por varios segundos bajo el agua sin recibir ningún daño por ahogamiento Este encantamiento de propulsión se puede poner solamente al tridente y se escribe de la siguiente forma Arrancant, el nombre del jugador, Riptide y el nivel máximo para este encantamiento también es de 3 Si encantamos el tridente con este encantamiento podremos lanzarnos hacia el aire Esto solamente cuando llueve, cuando cae la lluvia podemos tener aplastada la pantalla con el tridente Y vamos a poder lanzarnos al aire y movilizarnos tal como si estuvieramos volando Pero tener mucho cuidado al momento de caer ya que igual puedes hacerte daño Tal vez necesitarías unas botas con caída de pluma Además este tridente te permite moverte mucho mas rápido bajo el agua De cualquier forma puedes tener aplastada la pantalla y como ves el tridente te hace propulsarte hacia adelante mucho mas rápido Y así puedes viajar muchísimo mas rápido bajo el agua y también cuando cae la lluvia muchísimo mas rápido por el aire El encantamiento de filo es uno de los encantamientos indispensables para el arma A ti no te puede faltar ya sea en el hacha o en la espada lo que te guste mas utilizar Ya que este encantamiento te permite aumentar el daño por ataque Se escribe de la siguiente forma Barra encant el nombre del jugador sharpness y el nivel máximo es de 5 Normalmente lo sueles pescar con nivel 4 lo sueles poder encantar también en la mesa de encantamientos Y puedes juntar dos libros de nivel 4 para formar el del nivel 5 y poder ponerle a tu espada o a tu hacha Así que vamos a ver la diferencia Normalmente como ven una espada de diamante hace 7 de daño Y normalmente un hacha de diamante hace 6 de daño sin encantar Pero que pasa cuando yo encanto esta hacha con el encantamiento de sharpness 5 o de filo 5 Miren el hacha ha aumentado su daño a 12 Y así mismo esta espada de diamante que tenía 8 de daño la encantamos con filo nivel 5 Y veamos que ha aumentado a daño 13 Así que si ustedes le ponen a esta espada a esta hacha Reparación y además si es rompibilidad tienen una espada o un hacha muchetada Y pueden enfrentar a cualquier enemigo hace muchísimo muchísimo más daño Tenemos aquí también el famoso el conocido encantamiento de toque de seda Que es para cualquier herramienta que utilices ya sea pico, hacha o pala Y se escribe de esta forma Barra encant, el nombre del jugador, select touch Y el nivel máximo para este encantamiento solamente es de 1 Este encantamiento principalmente te sirve para obtener tal cual los bloques como los encuentras Normalmente cuando tú picas ores de diamante o de carbón o de cobre Te dan los ítems de cada tipo de mineral Pero si tú encantas una herramienta como un pico Con este encantamiento de toque de seda Vas a obtener tal cual los bloques como los encuentras Por ejemplo yo aquí pico ores de diamante Y ven que obtengo los ores de diamante tal cual los he picado ¿Para qué me puede servir esto? Tú picas de esta forma los ores de diamante Puedes llevarlos a tu casa y después ubicarlos de nuevo de esta forma Y luego aprovechar cuando encuentres un pico de fortuna o lo encantes con fortuna Los vas a volver a picar y obtendrás más diamantes De los que hubieras obtenido si los hubieras picado con el pico normal sin toque de seda También este encantamiento de toque de seda Utilizando cualquiera de estas herramientas puedes obtener los panales de abejas Así que si alguno está planificando llevarse un panal a su casa Deja que las abejas entren a su panal y lo rompen con alguna herramienta con este encantamiento de toque de seda Y podrán llevárselo a su casa en su inventario y reubicarlo donde ustedes quieran Esto no va a matar a las abejas y tampoco las abejas los van a atacar El encantamiento de golpeo puedes aplicarlo tanto a la espada como al hacha A cualquier arma que tú tengas Y se escribe de la siguiente forma Barra encan, el nombre del jugador, smite Y el máximo nivel para este encantamiento es de 5 Una vez que tú encantas tu arma ya sea espada o hacha También incrementas el daño de ataque Pero solamente este va dirigido hacia los muertos vivientes Como son los zombies, los esqueletos y también el wither Así que si normalmente puedes matar por ejemplo a un zombie Con tres espadazos, con esta espada de golpeo o también llamado castigo de nivel 5 Puedes hacer más daño aún a los muertos vivientes Y matarlos de una sola vez o muy fácilmente Tenemos aquí un encantamiento bastante interesante para las botas Que es el de velocidad de almas Se escribe de la siguiente forma Barra encan, el nombre del jugador, soul speed Y el nivel máximo de este encantamiento es de 3 Como es bien conocido ya cuando tú caminas sobre los bloques de arena de almas Caminas muy despacio, muy despacio Y puede costarte trabajo y tiempo llegar a ciertos sitios donde toda la superficie sea arena de almas Así que para esto te sirve este encantamiento Si tú encantas las botas con velocidad de almas Podrás caminar mucho más rápido sobre los bloques de arena de almas Especialmente esto se usa en el nether Como ven ya puedo ir mucho más rápido Incluso es como si estuviera corriendo sobre los bloques de arena de almas El encantamiento de sigilo rápido lo puedes poner en tus pantalones De cualquier material Y se escribe de la siguiente forma Barra encan, el nombre del jugador Swift, sneak Y el máximo nivel para este encantamiento es de 3 Este encantamiento sobre todo te va a servir para luchar contra el guarden en las ancient cities O en las ciudades ancestrales Como saben ustedes deben ir Agachados al momento que entran a esas ciudades para que el guarden no los escuche No los detecte Pero a veces vamos muy lentos Y si cometemos algún error puede atacarnos inmediatamente y nos alcanza Gracias a este encantamiento Ustedes pueden ponerse sus pantalones encantados Con sigilo rápido Y así verán la diferencia Me voy a quitar las botas Solo voy a dejar únicamente los pantalones con sigilo rápido Estoy agachado como ustedes pueden ver en mi botón de agacharse Y voy igual de rápido que si estuviera caminando sin agacharme El encantamiento de espinas se puede poner a cualquier pieza de la armadura Y se escribe de la siguiente forma Barra encan, el nombre del jugador Thorns Y el nivel máximo para este encantamiento es de 3 Me encanto esta pechera con espinas 3 Me voy a poner la pechera encantada Y voy a spawnear un slime No me estoy cubriendo con ningún escudo Pero noten que cuando el slime me ataca También él recibe daño Y yo no estoy atacando Y es gracias a este encantamiento de espinas Y por último El encantamiento de irrompibilidad Puedes ponerlo a cualquiera de tus armaduras De tus armas De tus herramientas Incluso al escudo Incluso al mechero Y también a las tijeras Se escribe de la siguiente forma Barra encant El nombre del jugador Unbreaking Y el nivel máximo para este encantamiento es de 3 Como lo dice su nombre El encantamiento de irrompibilidad Hace que tus herramientas Tus armas Tus armaduras Sean aún más resistentes a dañarse Así que te van a durar muchísimo más tiempo Normalmente lo puedes encontrar pescando Encantando a las piezas En la mesa de encantamientos Y también obviamente con este comando Vamos a ponerlo a prueba Con estos dos picos de madera Vamos a picar unos bloques de piedra Y vamos a ver cual se daña más El primero está sin encantar Es un pico normal Vemos el daño que recibe Del pico de madera Que no es mucho Pero ahora vamos a encantar Este otro pico de madera Con el encantamiento de irrompibilidad De nivel 3 Y así mismo vamos a picar La misma cantidad De bloques de piedra Como si estuviéramos En un survival normal He picado todos los bloques Y la diferencia es notable A simple vista El pico sin encantar de madera Se ha gastado más Que el pico encantado Con irrompibilidad 3 Que es igualmente de madera Apenas se ha gastado Y esto es gracias al encantamiento De unbreaking O de irrompibilidad Como ustedes saben Pueden elegir entre ponerlo Nivel 1, 2 o 3 Y funciona Como ya lo he mencionado antes Para cualquier pieza de armadura Arma o herramienta Y hemos llegado al final Del video Queridos creeperescos Y también al final De este episodio Del comando Encant De todos los encantamientos Que hemos visto Fíjense Todos los que quedan atrás 38 en total Todos ellos Los hemos visto En 4 partes Espero que les sirva Y si a ustedes Les está gustando la serie Por favor Denle like Suscríbanse Para estar al tanto De cuando publico Un nuevo episodio No olviden Si tienen alguna sugerencia O pregunta O simplemente desean saludar Escríbenla debajo En comentarios Que estaré gustoso De responderles Muchas gracias Por la visita Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En una próxima ocasión Chau chau